Este fin de semana, los deportes de invierno toman el control. Desde Escandinavia, el esquí nórdico va a fondo en Suecia y salta el trampolín en Noruega. En Ostersund, los biatletas completan la etapa inicial. Y desde América del Norte, la legendaria Biber Creek y el gigante desde Tremland. Este fin de semana, en directo en Eurosport y el Lab de Eurosport. ¡Gracias!